Ahora la actuación de Hernán Galíndez hace el cierre para el remate de Michael Loyos El balón va por la izquierda, ataca Sociedad Deportiva, Aucas, Cuero alcanza, Cuero sigue, centra Cuero Y ahí está la pelota de cabeza, adentro ¡Gol! ¡Gol de la Turca! ¡Gol! ¡Gol de papá! ¡Gol de papá! ¡Gol de Aucas! ¡Gol de Roberto Ordóñez! Salta el negro y le clava de cabeza, pelota adentro ¡Uno para Aucas, cero para Liga! Esto en el minuto 31 del primer tiempo, Carlos Duñez Gaibor Estaba en la reserva, ahí estaba prácticamente empolvado Roberto Latúco Ordóñez Ahora le da gracias al Todopoderoso Y está precisamente respondiendo de manera adecuada, de manera correcta A toda la confianza entregada por el técnico César Farías ¡Qué corrida por izquierda! De Cuero, le gana la posición al Choclo Eleva la número 5, no templada En un globito simplemente, pero ahí sí se eleva y la clava como los que saben Como el delantero punta, que quería tener sociedad deportiva Aucas se extrema, busca, baila Alexander Domínguez sí, pero llegue sentencia Al minuto 31, desde el primer tiempo, Latúca le pone la primera Al equipo oriental, más gasto había hecho el Aucas Más recorrido había tenido el equipo oriental en la cancha Bueno, merced a eso, Aucas está ganando 1 por 0 en el Superclásico Capitalino Y sube la temperatura, sube la temperatura En la caldera del Sur, Renchillo Gallo Aucas pasa a ganar 1 por 0 para el disfrute de la hinchada